Cuando el reino de Dios llega a la vida de una gente, la atmósfera en ese lugar cambia, por tal razón, no sé si usted ha escuchado o ha visto lugares que usted ha dicho, wow, esa casa es un infierno en la tierra, esa familia es un infierno en la tierra, porque el infierno se ha establecido en esa familia. Y donde el infierno se establece hay fornicación, donde el infierno se establece hay avaricia, donde el infierno se establece hay contienda, donde el infierno se establece hay lujuria, donde el infierno se establece hay pecado, pero donde el reino de Dios llega, santifica ese lugar. Por eso Pablo le dijo al hombre, le dijo, creen en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y también tu casa, porque el reino va a santificar. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Dios en una ocasión le dijo a Adán, la tierra será maldita por tu causa. En otras palabras, como consecuencia del pecado, la tierra se va a maldecir, pero algo a mí me sorprende. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, Wagner, quítate el calzado, porque en el lugar que tú estás, es tierra que es tierra santa. Eso me da a entender que Dios va a seleccionar personas para que santifiquen lo que el pecado ha contaminado. Es por eso que necesita el reino de Dios, para santificar tu casa, para santificar tu barrio, para santificar tu entorno. El reino de Dios está dentro de ti y Él te ha llamado a santificar, donde el reino de Dios se establece, ya no se practica el pecado, ya no se habla mentira, ya no existe la lujuria, ya no existe la fornicación. Porque el reino de Dios se ha establecido en ese lugar, entonces tú comienzas a moverte y a actuar como se actúa en el cielo. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Donde el reino de Dios se establece, necesita la enfermedad. Cuando yo veo a un ángel con gripe, entonces yo lo creo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, como es en el cielo, ¿será dónde? En tu vida, en tu casa. Y escuche esto que es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos que tú tienes que llenar para ser parte del reino? Creer en Cristo. Creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Ese es el único requisito. Quizá tú me dices, yo no estoy capacitado para caminar o para representar el reino de Dios. Yo vengo a decirte que sí. Y quizá tú me respondas, yo no califico y te vengo a decir que no. Pero alguien lo pagó por ti, el acudo del Calvario. Ay, gloria al Señor. Entonces, esto no depende de quién tú eres, depende del precio que Cristo pagó por ti. Él llenó todos los requisitos que tú tenías que llenar. Tú solamente tienes que creer en Cristo. Aleluya. Y cuando tú crees en Él, la obra del cielo se reproduce en tu vida. En el reino de Dios, ¿a cuántas personas Dios llamó para ver milagros? Dí conmigo, a todos. Dígalo, diga, a todos. En el reino de Dios, ¿cuánta gente Dios llamó a profetizar? Díga conmigo, a todos. Ese fue el método que Cristo vino a romper en el Antiguo Testamento. Antes si habían profetas específicos, habían reyes específicos. Aquí en el reino, cada quien es igual que su hermano. Ay, gloria. Y te vengo a decir algo más fuerte. El don de la sanidad no es un don. Es un derecho. En ningún momento Jesús dijo que oremos por los enfermos. Él dijo, vayan y sánelo. En otras palabras, cuando yo ore por un enfermo, no es por mí. A mí me viene una orden y la enfermedad tiene que obedecer. Entonces tú estás esperando cosas en tu vida que tú eres capaz de hacerlas. Tú eres parte del reino de Dios. Marco capítulo 16, versículo 16. Mira lo que dice. Y predique el evangelio a todas las naciones. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Mal que no creyese, será condenado. Pero ¿qué dice el verso 17? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonio. Abrarán nueva lengua. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y ellos se van a sanar. Y ninguna cosa mortífera le vas a hacer daño. En otras palabras, el requisito que tú necesitas para ver milagro es creer. Porque el reino vino a cambiar el método de siervo a hijo. Dile que estás a tu lado. Yo soy hijo de Dios. Díselo. Díselo. Dile yo soy hijo de Dios. En países como estos, para una persona ser presidente es a través de votos. Pero cuando los países, como en España, como en Inglaterra, es por reyes, ahí no votan. Ahí son reyes los que son hijos. Ahí no hay votos, Natanael. No. Aquí sí. En países como aquí, Colombia, República Dominicana, votan para que un presidente se ponga. Pero donde hay una monarquía, no se necesita votar. Es por herencia. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Por eso Dios le dijo a Nicodemo, de la única manera, que tú puedes ser parte del reino de Dios. Naciendo de nuevo, naciendo en este reino. Porque si nace en el reino, por herencia vas a ser hijo de Dios. Por herencia vas a ver milagro. Por herencia vas a ver liberación. Así que tú estás esperando. Dios dice, te he dado la orden. Tienes herramientas. Ve y da las palabras. Ve y da las palabras de salvación. Ve y da las palabras de sanidad. Ve y da las palabras de liberación. El reino de Dios está dentro de mí. Lo mismo que hace Gigi Ávila, tú también puedes hacerlo. Lo mismo que hace, aleluya, Berni Kirch, tú también. No existe ningún tipo de comparación. El mismo padre de ellos, el mismo padre es tuyo. La misma herencia de ellas, son la misma herencia tuya. Tú lo que necesitas creer, tú lo que necesitas hablar. Y aunque la gente diga que no, de que tú no eres capaz, aleluya, no crea las palabras negativas. El reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios está dentro de ti. ¿Cuánto dicen amén? Dile al que está a tu lado, él está dentro de mí. Dígaselo con ánimo. Dígale, él está dentro de mí. Es a rabascar y a rabazanda. Quizá usted me pregunte. ¿Has tenido alguna vez Dios y te apareció para ver milagros? No, yo leí la Biblia y el mismo corre por los enfermos. ¿Te veo qué sencillo? Felipe, Dios te dijo a ti que salga a predicar. Para salvación, no. Ir y predicar el Evangelio. Sepa todo. Él algún día me dijo que profetice, no. Pero me dijo que predique. Entonces, por la necesidad de la gente. Y porque yo entiendo cuáles mis tareas en el reino. Nathanael, yo lo hago. Y yo voy a orar por enfermos, no porque yo tengo el don. Es porque me dien una orden de que lo haga. Entonces, esa enfermedad no va a haber. A mí me dien una orden y la enfermedad tiene que obedecer. Tú lo que necesitas de creer que ese reino está dentro de ti. Tú lo que necesitas creer que Dios está dentro de ti. Y con esto termino. Moisés vio nube. El pueblo de Israel vio nube. Vio columna de fuego. Y el pueblo se movía cuando la nube se movía. Si la nube se paraba, ellos se paraban. La nube se movió, ellos se movían. La nube se paró, ellos se paraban. Y así fue sucesivamente. Vieron tantos milagros, tantas maravillas. Y escuche esto que lo va a bendecir mientras vida usted tenga. Llega el tiempo de que Dios decide llevarse a Moisés. Porque ya el tiempo de Moisés pasó. Porque hay algo que sí debemos de entender. Y es que Dios nos cambia, pero Dios sí cambia las cosas. Yo se lo vuelvo a repetir. Dios nos cambia, pero Dios sí cambia las cosas. Él sigue siendo el mismo, pero Él sigue cambiando las cosas. Entonces, llegó un tiempo cuando Dios le dijo a Moisés. Papá, las cosas van a cambiar. Y dice que lo llevó al monte. Y le dijo, ven, te voy a llevar para el cielo. Yo voy, es tiempo de que yo escoja a Josué para algo importante. Y la Biblia dice que Dios viene y se le aparece a Josué en el capítulo 1 de Josué. Y le dice, tu siervo o tu líder Moisés ha muerto. Ustedes saben la historia. Josué estaba acostumbrado a ver que la nube se movía. Josué estaba acostumbrado a ver la columna descender del cielo. Pero en la época o en la temporada de Josué, eso no pasó. Josué nunca en su temporada vio una nube. Josué nunca en su temporada, Josué vio una columna de fuego. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de Moisés, Moisés se movía cuando Dios se movía. En el tiempo de Josué, Dios se movía cuando Josué se movía. Yo se lo vuelvo a repetir. Eso fue mi esfuerzo, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, Moisés se movía cuando la nube se movía. En el tiempo de Josué, la nube se movía cuando Josué se movía. Por eso le dijo, yo estaré contigo donde quiera que vaya. ¿Qué Dios te está diciendo? Pon la mano y yo lo voy a sanar. Habla y yo voy a hablar en tu boca. Pisa la tierra y yo te la voy a entregar. Dios está esperando que tú tomes una decisión. Dios está esperando que tú actúes conforme al cielo. Y no tiene que venir nadie a ungirte. Nadie tiene que ungirte. Aleluya, la unción viene del cielo y está sobre ti. El reino de Dios está dentro de ti. Califica para ver milagros. Califica para ver maravillas. A ti nadie tiene que profetizar de cosas que tú sabes que debes de hacer. Es tiempo de que tú tomes la actitud correcta. Y decir, este es el tiempo de ver milagros. Este es el tiempo de que me levantes. Y voy a profetizar. Y voy a orar por los enfermos. Y voy a predicar para la salvación. Y Dios va a tener que hacer algo. Porque Dios se ha comprometido contigo. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Califica para ver milagros. Califica para ver maravillas. Califica para que la gloria de Dios se mueva dentro de tu corazón. Nadie tiene que venir a ungirte. Nadie. ¿Para qué ungirme? Si ya a mí me ungieron desde antes de yo nacer. La gloria de Dios está dentro de ti. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 19? Y todo lo que hacen en la tierra será atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desasten en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. Uno de mis mensajes favoritos que Dios me dio hace como cuatro años fue el siguiente. Y esto me impactó. ¿Sabe cuál es el tema? El cielo quiere hacerlo. Pero sin ti no puedes lograrlo. ¿Qué Jesús está diciendo? Ata en la tierra para que el cielo ate. Hasta que no aten en la tierra no van a atar en el cielo. Entonces el problema de nosotros. ¿Ella cuál es el siguiente? Nosotros estamos sentados. Diciendo Dios nos está moviendo. Pero Dios está sentado diciendo la sierva nos está moviendo. Entonces tú estés esperando que Dios se mueva cuando hayas a ti que te corresponde. Dios no va a salir a dar tratado por ti. Eso te corresponde a ti. ¡Ay, gloria al Señor! Dios no va a ir por ti a los ojos porque si fuera por eso no hubiera un impío en la calle. A toito Dios le había predicado. No hubiera un enfermo en el hospital. A toito Dios le había sanado. Dios se está esperando por ti. Dios se está esperando por mí. De que nosotros vayemos y Él nos va a respaldar. La gloria de Dios está dentro de ti. No es algo visible. Aunque tú no lo sientas, Él está dentro de ti. Ora por los enfermos y vas a ver milagros. El cielo está conectado contigo. No importa. Aleluya. El ministerio que tú sientes de parte de Dios que tienes. Vengo a darte buena noticia. Califica. En el reino tú califica para cumplir cualquier tarea. Para cumplir cualquier asignación. Por eso Jesús dijo en una ocasión. De lo nacido de mujer. No ha nacido profeta mayor que Juan. Pero le vengo a decir un misterio. En el reino de Dios el más pequeño es mayor que Juan. Alguien dice amén en esta hora. En otras palabras. Aún el que lava la iglesia tiene poder para ver milagros. Aún el que arregla las sillas tiene poder para ver milagros. Aún el que se pare en la puerta a recibir la gente que entra. Tiene poder para ver milagros. Aún los que están en la cámara. Aún los que están en el sonido. Todos tenemos poder para ver milagros. Es algo de todo. El reino de Dios está dentro de nosotros. Póngase de pie en esta noche. Y levante su mano al cielo. Por un momento en tu presencia. Gracias Señor. Levante su mano y dele gracias al Señor. Por un instante de tu amor. La presencia de Dios está en este lugar. El cielo está aquí. Por un destello de tu amor. Oh, gracias Señor. El cielo está en este lugar. Aleluya. Por un minuto nada más. Levante su mano y dígale algo lindo ayer Señor. Oh, gracias Espíritu Santo porque no has escogido. Gracias porque no has ungido. Gracias porque has pagado el precio por cada uno de nosotros. Oh, gracias. Pasa aquí adelante por favor todos. No se me quede nadie en el asiento. Tengo hambre de ti. No se quede nadie en el asiento. Venga pasen. Venga pasen por favor todos. No se me quede nadie. De tu fracasso. Aleluya. Aleluya. Venga pasen. Venga. Gloria al Señor. Y levanten su mano al cielo. Levanten su mano al cielo. Levanten su mano al cielo. Levanten su mano. Oh, gracias Señor. Cierren sus ojos todos por favor. Absolutamente todos. Solamente lo de la cámara. Tengo hambre de ti. Oh, gracias Señor. De tu presencia. De tu fracasso. Oh, el reino de Dios está en este lugar. Aún en los músicos mientras cantan Dios está aquí en esta noche. Él está aquí ungiendo. Él está aquí sanando. Él está aquí haciendo cosas extraordinarias. Él está aquí haciendo cosas poderosas. El reino de Dios está en este lugar. El reino de Dios está en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cintia, ponte detrás de ella por favor. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu mano al cielo. Declaro por el poder de las palabras que se activan.